Hola, ¿dónde está Tilán? ¿Qué estás haciendo con la pochi? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermosa la pochi! ¿Qué hizo Pipi? Un elefante Un elefante. ¿Y cómo es el elefante? ¡Oh! Se lo están mostrando a los pequeños polis. Ah, ya lo sé. Y el otro. Ya lo sé. Muy viejo. ¿Lo están mostrando a los pequeños polis? Ok. ¿Qué escuchaste? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Un mes. ¿Y tú qué ha hecho? Un accidente. ¿Es un accidente? ¿Quién hizo todo ese lío? ¿Quién hizo todo ese lío? ¿Quién hizo eso? Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. ¿Qué estás cantando? Vamos a cantar una canción que sabe la pochi. ¡Hola Don Pepito! Ay, no te gusto. No, despacito, despacito la cola de la pochi. Despacito, Pipire. Despacito, mi amor. Despacito con la cola de la pochi. Despacito, despacito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Pero bueno. ¡Te diás besos! Un accidente. Dispacito con su dulce. estimar, こちら, Otro. LEEPIN Un accidente Gracias.